El calentón. Es muy importante en este tiempo tan helado tener un calentón en cada cuarto. Pudiéramos decir que es algo hasta cierto punto ridículo, pero nosotros vivimos en un lugar que es un desierto, que nuestras temperaturas en tiempo de calor suben hasta 48 grados y ahora estamos con muchísimo frío, con un frío que sentimos que nos penetra por los huesos poco a poco y que se nos retuercen las manos y los pies. Y nos enfermamos mucho de las vías respiratorias. Si yo analizo bien mi calentón, me da la impresión de que es algo que se está riendo de nosotros, porque se ríe de nuestro frío tan intenso. Yo ya quisiera que fuera calor, pero falta parte de enero, todo febrero y la mitad de marzo. Tal vez esta reflexión no es tan interesante ni es tan importante, pero es una manera de decir, protesto por el frío. Yo quiero que se quite ese frío, así sea. Ojalá me escuchen y no me critiquen tanto, por favor. Sean bondadosos, ya que el frío no lo es con nosotros. Gracias. Bye.